¿Cuál es la pasantía de la práctica profesionalizada que será determinada por el INE y la presentación de los sitios de INE? Es un aspecto formativo muy importante dentro de las escuelas técnicas, dado que al futuro profesional técnico lo inserta en lo que es el mundo real de trabajo. No solo sea a partir de las pasantías, que es una de las modalidades práctica profesionalizante, sino también a partir de otros diseños de prácticas profesionalizantes donde se trabajan con las distintas variables reales en el mundo del trabajo. Podemos ir por caminos distintos, primero formular la carrera del técnico y después decir, bueno, estas son las prácticas. Error. A partir de la práctica, de la demanda que se necesita en el campo del trabajo y la incumbencia laboral que nosotros tenemos con nuestros perfiles técnicos, es donde tenemos que hacer hincapié en la elaboración de los distintos currículos y las distintas prácticas profesionalizantes. O sea que es, como quien dice en una síntesis, es una columna vertebral de la carrera de todo técnico. Cuando la escuela se antifica, implica que ese alumno, que ese egresado, mejor dicho, está habilitado para desarrollar esas funciones, para poner en práctica esas actividades en ese tipo de contexto de trabajo. Con este encuentro viene un poco a reflejar lo que las escuelas técnicas tratamos de hacer en los distintos años, ¿cierto? Relacionar los conocimientos técnicos que los alumnos van adquiriendo en nuestra escuela con el mercado laboral. No es fácil, pero estamos en esa lucha permanente. Bueno, esto nos da mayor posibilidades todavía. Bueno, esperamos que nos dé esta vinculación y que sea realmente este puente real entre el sistema educativo y el sistema productivo y en función intraescolar que podamos hacer una definición y una aproximación más real del perfil de nuestros alumnos para poder tener esta real inserción en lo que es el mercado laboral sin excluir las posibilidades de la educación a posteriori del nivel secundario. Los conocimientos nos quieren que las técnicas las manejan y por ahí uno llega a reconocer que tiene que seleccionar de todo eso que sabe para resolver la situación que se le presenta. Entonces, justamente...